¿Por qué nos cuentan así? Nosotras somos mucho más que eso Un par de pechos y un bonito cuerpo Bajo el cabello tenemos cero Un corazón más sin ti Nosotras somos mucho más que eso Habremos ojos que solo dos tiempos De nosotras ustedes pasaron No hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que sabemos vivir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que te hacemos sentir Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Para que nos oigan cantemos fuerte Todas las mujeres Todas las mujeres Todas las mujeres Cantemos fuerte que si se puede Llegamos las que mandan No hay nada más que decir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que sabemos vivir Las que sabemos vivir Ay, 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 ya llegaron las que mandan Las que se ponen bien la pala Las que te hacemos sentir Todas las mujeres 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 Para que nos oigan cantemos fuerte Somos más que el sexo, somos un te quiero, somos un yo puedo, somos un ejemplo, somos más que el sexo, somos un te quiero, somos un yo puedo. No hay nada más que decir, ay, 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 ya llegaron las que mandan, las que se ponen bien la banda, las que te hacemos sentir. María José, cuento, cuento mío. Muchísimas gracias Ok La fiesta Es una fiesta Como que muy corta